El delegado de la Sedatu, Arnoldo Rodríguez, anunció que se invertirán 33 millones de pesos para la intervención del Parque Arroyo de la Plata, que comprende la zona metropolitana. Es un dinero que es parte del fondo metropolitano, pero también la Sedatu tiene que ver ahí y nosotros vamos a estar la semana que entra junto con él en la Ciudad de México pues destrabando y tocando las puertas que se tengan que tocar para que ese recurso llegue antes de que termine este año a la zona metropolitana de nuestro estado. El recurso, señaló, se tiene que solicitar ante la Federación así como el aporte también de la delegación, el estado y los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas. Asimismo recalcó que los trámites que hayan quedado inconclusos se harán para que el dinero llegue a la entidad de este año. Son aproximadamente 33 millones de pesos los que se requieren y bueno, ya está, ya el gobierno ya tiene su parte, los municipios también, la Federación ya la tiene, la Sedatu también tiene su parte, son aproximadamente como 4 millones de pesos y el chiste es ir a destrabar los papeles que falten, volverlos a llevar o las copias que se tengan que llevar a cualquier dependencia, volverlas a llevar y tocar las puertas de la secretaria que está en el mejor ambiente con Zacatecas. Comentó que otro de los trámites que se tiene que retomar es el fondo minero, que beneficiará a 200 municipios, por lo que habrán de coordinarse para que el dinero llegue a Zacatecas este mismo año y no se detenga a causa del inicio del proceso electoral. El fondo minero, que es un fondo sin duda el más importante, hoy en mi segundo día ya estuvimos hablando con algunos alcaldes, falta hablar con muchos más, son 20 municipios los que están inmersos en este fondo y vamos a estar trabajando de esa manera y de la mano también con el secretario Ibargüengoitia para nuestra parte como secretario de este fondo, pues hacer a finales de noviembre la reunión y que estos fondos se puedan liberar también antes de que termine este año, para que no se atoren los fondos y después ya el año que entra por el tema electoral no se puedan aplicar. Entonces vamos a agilizar los trámites, vamos a estar al pendiente y bien coordinados con el gobierno del estado, que para eso estamos nosotros ahí en la delegación, para tener una buena comunicación con Marcos Ibarra. Con imágenes de Jorge Torres, reporto para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.